Tú, Anchón, ¿quieres a Maite como tu legítima esposa? No respondas todavía, Anchón. ¿Está preparado el polígrafo, profesor Weld? Un momento, ¿pero esto qué es? Es una máquina de la verdad. La iglesia está harta de tanto divorcio y de que la gente solo se case por el banquete y el viaje. A partir de ahora, si no hay amor eterno y verdadero, no casamos. Yo te decía yo que era mejor ir por lo civil. Maite, el mejor nos va. Y a hablar, Anchón, a ver cómo reunimos luego a otra familia de Villaviciosa de Dona. Continúe, padre Borrito. Entonces, continuamos con la ceremonia. Anchón, tus votos. Yo, Anchón... Tan pronto empiezas a mentir, hijo. Bueno, en realidad en el DNI pone a Antonio Jesús, pero siempre me han llamado Anchón. Está bien, continúa, pues. Cuando el profesor Weld dé la señal. Bueno, yo, Antonio Jesús, prometo amarte y respetarte en la salud y en la enfermedad. ¡Anchón, estás mintiendo! Hombre, yo... Es que los enfermos siempre me han dado mucha grima. Solo verte moquera el otro día me daba un ascazo. Eres un cerdo, con lo visionada que estaba yo con esta ceremonia. Incluso me han mantenido virgen hasta hoy. ¿Eh? Mentirosa. Que no eres virgen. Y yo todos estos años aguantando como un campeón. Hija, por favor, qué vergüenza. Con la ilusión que yo tenía en esta boda. Y tú no te quedes ahí. Dile algo a la niña, que para algo eres su padre. ¿Qué? ¿Por qué yo no soy el padre de Maite? Hijos míos, hermanos, quiero que aquí reine la paz. ¿Quién es el padre de Maite? Un momento. No puede estar en sí en la casa del señor. Oiga, ¿seguro que esta máquina es fiable? ¿Qué va? Pero estos curas tragan cualquier cosa. Yo me lo paso, teta. Yo me lo paso, teta.